La Castellano tiró... Darío Pereira, gol... Gol del Torque, del Torque a Darío Pereira Le entregó Mal Polenta, se la vio a Darío Pereira Se recepcionó, lo vio adelantado, al guardameta Conde Y se la tiró por arriba, para atravesar la tarde gris Para clavarse en el arco de la ensonada tribuna Para abrir la cuenta, para seguir haciendo historia Para poner el primero en el centenario Darío Pereira por arriba, abre la cuenta el Torque Torque 1, Nacional 0 Darío Pereira para el Torque Otra voz, 30 años, bienvenido a casa Y Darío Pereira hace, se inventa Un gol inolvidable para final del intermedio La última matana de Diego Polenta En su último partido Bloqueó la salida del 23 de Nacional el 20 de Torque Y después, 40 metros No fueron obstáculos Para que la pelota viaje Y Torque siga de viaje en el intermedio Con un recontra golazo De Darío Pereira Asalta el torneo Y le gana la final nacional Por 1 a 0 Fútbol vivo Vivimos en fútbol como vos Gol número 24 de Torque En el campeonato uruguayo Tercero de Darío Pereira ¿Dónde el rebote está? Gol 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 Del Torque Gol Del Torque Darío Pereira Del Torque Darío Pereira Fue Castellanos Fue Castellanos al fondo Tocó atrás Vino el disparo Tocó Conde Y el rebote Le quedó en el pie derecho Se la picó por arriba Suavemente La pelota picó Y se clavó en el arco Del antemán Para hundirse al fondo Del arco Para escribir historias Para enmudecer Del centenario Para pasar a ganar 2 a 0 El Torque Otra vez Darío Pereira Que la tocó suavemente A la red Entró pidiendo permiso Y el Torque Le está ganando A Nacional Torque 2 Nacional 0 Pereira Darío Pereira Ultra West 30 años Bienvenido a casa Y Torque Lo está haciendo otra vez Y ahora la víctima Se llama Nacional Otro golazo de Torque Lo doblaron Para robar de la cartera Tabaré Viudés Para correr en contragolpe Y este equipo Que es un slot Jugando al fútbol Garpa Calidad Siguen bajando las moneditas El tiquitiqui de Marini Es Torque En el centenario Con un golazo Otra vez De Darío Pereira La pinchón En el área chica Ante un desesperado Conde Que gateaba En el área menor A la Bernardo Silva El Torque City Con dos goles De Darío Pereira Lo pinta Y le gana A Nacional 2 a 0 En el centenario Fútbol vivo Vivimos en fútbol Como dos Gol número 25 De Torque En el campeonato uruguayo Cuarto De Darío Pereira